. Reina Rech contó la verdad sobre su hija Juana y la supuesta paternidad de Ricardo Darín . . Reina Rech habló en el programa PH, podemos hablar el pasado sábado del rumor instalado en los medios hace años de que Juana Repeto podría ser hija de Ricardo Darín y no de Nicolá Repeto, rumor que se instaló en la gente durante años. . . No sé cómo empezó eso. . Lo primero que le dije a Juana cuando me llamó y me dijo lo que había salido, le dije que hablemos con papá y nos hagamos un ADN ya. Yo no tenía dudas, comentó la actriz y bailarina. . Yo antes de serle infiel a una pareja la dejo. . . Lo hablé con ella, con Nico, Repeto, y me gustaría que no queden dudas porque yo no las tengo. . . Encima mi hija vive enfrente de Ricardo, Darín, y jode con eso, añadió. . . Y cerró, el único que sabe la verdad es la mujer entonces me hubiera quedado más tranquila con el ADN para que se sepa. . 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